¡Atención! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, porque le metemos el turbo! ¡Y cómo se baila, cómo se baila! ¡Que se late, que se late, que se late! ¡Ya, sí, ya, sí, ya, sí! ¡Empieza el bueno! ¡Empieza el cachoteo! ¡Empieza el titorreo! ¡Vamos al bote! ¡Uy, yo sé cómo te voy a poner los pelos! ¡Rulia, cómo te voy a poner los pelos! ¡Banía, bañada, peluquería! ¡Banía, bañada, peluquería! ¡Y ahora sigue así, quita, quita, pará por este lado! ¡Buenas, papas, llevadlo, llevad bien, sí o no! ¡Querí más caña, cañita, sí o no! ¡Vos quiero a todo el mundo con las panas, las panas, las panas, arriba, que no se diga! ¡Y cómo diste eso, cómo diste! ¡Y cómo se baila eso, Mariana! ¡Cómo se baila! ¡Quieres a todo el mundo con cómo se baila eso, cómo se baila! ¡Las panas, 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 arriba! ¡Las panas, panas, arriba! ¡Las panas, panas, arriba! ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila? Porque le metemos el curvo, le metemos el curvo ¡Que se note, que se note, que se note! ¡Que vivan los solteros de esta noche! Y antes por arriba y ahora para abajo, para abajo ¡Soy soltera! ¡Somos solteros! ¿Cómo dicen? Bueno, 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 así que se ha cantado a la voz de Artura, vámonos del subidote, del subidote. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? LAT المترجente que está en deceive. Venga, venga, venga. Vemos los hombres las manos para arriba y venga. Vemos los hombres las manos para abajo y venga. Vemos los hombres las manos para arriba y venga. Vemos los hombres las manos para abajo y venga. ¿Hay algún potero? Para ejercicio. Y si es el pellequil Y el vacato Cuando se pone en el cabrón arreglado Que me diga donde reje ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cerebra! Un besado Si su cuerpo atrapa, yo soy exquisoso Que me la capeo Que paso con tu pata, tú la pego Que le digas a esa gente que vamos a dar un paseo Que cualquier se tire le vamos a dar el teo Tú conmigo, unido contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso, nunca con testigo Si me doy lego, yo nunca lo olvido Conmigo, ella contigo Sabes que soy ¡Vale, ya! ¡Sigue así, ya! ¡Sigue así! ¡El capú, el capú no va a llegar aquí! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Que no se diga! Ella se puso más feo Que su pata, tú la pego ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡No colabora con lo feo! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba con lo feo! ¡Esta sea noche de oscura! ¡Como un kilo de blájaros! ¡Tacú, mi mareatero! ¡Gracemos con todas mis canciones! ¡No prende fina y aprende bromea! ¡No colabora con lo feo! ¡La ¡No prende fina y aprende! ¡No prende fina y aprende! ¡No languло con lo feo! ¡ want la ¡Sigue así! ¡Que no se diga! ¡Las manos arriba! ¡¿Dónde están las cangurezas? ¿Dónde están las hijas de esta noche? ¡Las manos arriba! ¡Que no se diga! Y ahora sigues y nos vamos con la vuelta atrás Y nos vamos con el 3, 2, 3, 2, 1 Y ahora sigues y nos vamos con la vuelta atrás Y nos vamos con la vuelta atrás Vamos con la vuelta permanente chiquilla A 320, a 320 ¿Y cómo se perrea eso? ¿Cómo se perrea?